Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Espero que se hayan descansado y que el día de hoy estén con esos ánimos de salir, de hacer, de crear, de ayudar, pero sobre todo de vivir ese amor y esa relación con Dios. Nuestro evangelio del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6 y 16 al 18. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan la cara triste como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, Jesús nos habla de una vanidad que a veces vivimos en la vida, pero para poder nosotros enfrentar esa vanidad, nos da tres cosas muy concretas, como son la limosna, la oración y el ayuno. Y esas eran como tres prácticas en el orden religioso, y bien de una forma u otra siguen siendo lo del día de hoy. En aquel tiempo, los fariseos usaban eso para jactarse de su religiosidad, de su agenerosidad. Y ya nos fijamos, yo creo porque pasaba, y no creo que hayan sido todos los judíos los que hacían eso, sino que había unos que resaltaban más que los otros. Por eso Jesús hace esta crítica de lo que ellos hacían. Hoy en día nosotros quizá lo seguimos haciendo, de una forma u otra. Tratamos de vivir, tratamos de hacer, tratamos de arreglarnos, tratamos de lucirnos, tratamos de presumir viajes, y a veces lo hacemos inconscientemente, tratamos de hacerle saber a los otros, lo que hacemos, cómo lo hacemos, de los proyectos que tenemos en la vida, de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres alcanzar. Hay tantas cosas. Por ejemplo, vamos en la vida tratando de satisfacer a todos, en la forma de cómo vestimos, de cómo somos, de cómo nos comportamos, de cómo nos vemos. y así vamos. Y a veces no analizamos lo que hay dentro de nosotros, no analizamos bien lo que tenemos que verdaderamente cambiar. Y nos olvidamos de ese encuentro con Dios porque nos importa más lo que los demás piensen en nosotros. nos arreglamos, pero ¿por qué te arreglas? ¿Para quién te arreglas? ¿Por qué te arreglas? Podemos mencionar lo que es la generosidad de nuestro corazón, para hacer, para compartir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro interés? Y yo creo que el interés de Dios con estas prácticas es que nos amemos un poquito cada vez más, que vayamos logrando la paz interior, que todo lo que haces, lo haces con un objetivo, no tanto por lo que los demás van a decir, sino que ¿para qué realizas? ¿o por qué haces lo que haces todos los días? Es para darle gloria a Dios, hermanos. Es para estar bien con nosotros, para sentirnos bien. Por eso, si el día de hoy te sientes triste, arréglate. Y que te pregunten por qué te estás arreglando, es ¿por qué me lo merezco? Porque quizá voy a encontrarme con Dios, porque voy a hacer esto por Dios. Y cuando vayas a ayudar, veas en aquella limosna, en aquella persona, el rostro de Dios estirando la mano. Pero, al último ustedes van a decidir qué es lo que quieren hacer en la vida, y a quién quieren complacer, y por qué quieren complacer. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da los medios, y Dios nos da las disciplinas. Y, todo esto es para el beneficio de todos los seres humanos. No solamente para uno, no solamente para dos, sino que, al tú, orar, dar, al tú, ayunar, nos ayuda también interiormente, pero también ayuda a los demás. No sé, si se entienda lo que digo, no sé si tenga sentido lo que digo, pero el día de hoy, tienes tres prácticas, el día de hoy tienes tres disciplinas, que te ayudarán, a ver tu interior, a analizar tu interior, pero también, te ayudarán, a dar, a orar por los demás, y a veces aprender, y darnos cuenta, de lo que es sufrir de hambre, de entender aquel, que en verdad no tiene, pero al mismo tiempo, ese ayuno, nos limpia, nos purifica. Hermanos y hermanas, no nos quedemos vacíos, que no llegue el, sin sentido de la vida. hoy Dios nos invita, a que amemos, nos amemos, a que seamos quienes somos, gente buena, gente de paz, gente que quiere crecer, gente que quiere salir adelante, gente que se quiere superar, pero sobre todo, gente que quiere darle gloria a Dios. esa es nuestra tarea, el día de hoy, espero que, podamos llevarla a cabo, que Dios nos guíe, y que Dios nos ayude, amén.